El mundo entero es amor-conciencia, eso es lo único que hay. Dios, 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 amor-conciencia, amor-conciencia, es la única cosa real, es la única cosa, despierta, rompe el velo y vas a ver el amor en todas partes, todo es amor, es lo único que existe, es la única cosa que existe, esto crea la ilusión de dualidad, pero todo lo demás es amor, incluso la ilusión de dualidad, la fábrica, el material de eso es puro amor, el material es amor, el velo es amor, es todo amor, es un juego, es como si fuera una obra, que estás esperando que alguien levante el telón.